¡Suscríbete! 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 Mira, la ciudad ha sido pastoreras, vainas asesinas Matan ilusiones, anulan sentimientos Naceremos en un mundo sin ojo, no soy sin miedos La nueva vida, cósmica, ha impuesto su regla Ser amor, no existen, para no sufrir lo que es planeta No quiero esta vida de plantas sin problemas Un go, muerto, un go, el patinón No se perderá mental Sé quién soy y no me atrapa Las dudas me hacen enloquecer Si tú no eres tú, ¿dónde estás tú? Es la invasión de los ultracuerpos Nadie es quien va a leer, ni chicas más No te acerques, dime quién eres tú Es la invasión de los ultracuerpos No te reconozco, me he vuelto loco Si tú no eres tú, dime quién eres tú Es la invasión de los ultracuerpos Nadie es quien va a leer, no sigas más No te acerques, dime quién eres tú Es la invasión de los ultracuerpos No te reconozco, me he vuelto loco Si tú no eres tú, dime quién eres tú No te reconozco, me he vuelto loco